¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Ey, Mila! ¡Mírame! ¡No puedo verte, papá! ¡Mira hacia arriba! ¡Hola! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Orphle, hacer lo mismo! ¿Qué? ¡Orphle! ¡Qué gracioso, papá! ¡Suéltame, Orphle! ¡Orphle, también! ¿No es genial? ¡No, no lo es! ¡Uf! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¿Qué? ¡Sería divertido! ¡Muy bien! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña, gana! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Detente! ¡Guau! ¡Son tan rápidos! ¡Corren hacia la cima de la montaña! ¡Tengo un premio para eso! ¡Vamos! 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 ¡Los primeros! ¡Oh! ¡Qué inteligente! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Creo que conozco un atajo! ¡Por allí, Morphle! ¡Los perdimos, Orphle! ¡Sí! ¿Qué? ¡Haz algo, Orphle! ¡Ah! ¡Eso fue genial! ¡Allí está la montaña! ¡Ah! 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 ¡Morphle! ¡Muy cansado! ¡Morphle! ¡También! ¡Cansado! ¡Ganaré esta carrera por ti, Morphle! ¡No! ¡No lo harás! ¡Ah! 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 ¿Quién? ¡Ganó! Creo... ...que es un empate. ¿Un empate? ¡Oh, oh! ¡No te preocupes, Mila! ¡Un buen premiador siempre lleva dos premios! ¡Eso fue estupendo, Morphle! ¡Sí! Supongo que fue divertido. ¡Wee! ¿Cómo están, Mila y Morphle? ¿Qué hacen el día de hoy? Estamos jugando con el juguete favorito de Morphle, el Hombre de Acción. El Hombre de Acción es realmente valiente y siempre ayuda a las personas necesitadas, excepto por los malvados, por supuesto, como el Profesor Malévolo. ¡Oh, wow! ¿Qué tal si le damos vida para que realmente pueda ayudar a la gente en la ciudad? ¡Au! ¡Hombre de Acción Real! Ponlo en el piso, Morphle. ¡Yo soy el Hombre de Acción! ¡Profesor Malévolo, mi enemigo! ¡Entreguese artefacto! ¡Oh! ¿De acuerdo? Bueno, eso fue fácil. ¡Oh, no! ¡Es hora de ayudar a la gente de la ciudad! ¡Hombre de Acción! ¡Tenemos que recuperar ese rayo de vida, Morphle! ¡Rápido! ¡Transfórmate en un superhéroe también! ¡Esto exige acción! ¡No se preocupe, señora! ¡Yo me encargo! ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Atrápalo, Morphle! ¡Deje a esa mujer en paz! ¡Gracias, Morphle! ¡Oh, no! ¡Me estoy mareando! ¡Y tú eres el peor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me llevaré esto, señores! ¡Eso definitivamente exige acción! ¡Espera! ¿Qué? ¡Aquí tienen honestos ciudadanos! ¡Pero ellos son los ladrones! ¡Mentir nunca lleva nada, Peter Freeze! ¡Oh, no se saldrán con la suya! ¡Oh, bueno! ¡Hombre de acción! ¡Hombre de acción! ¿Por qué tienen al Profesor Malévolo? ¿Son sus secuaces? ¡No, no, no! ¡Este es el Profesor Malévolo! ¡El Profesor Malévolo es un juguete! ¡Como solía hacerlo tú, hombre de acción! ¡Este es el Profesor Rashid! ¡Y no debería ser un juguete! ¡Oh, no! ¡Gracias por explicarme, pequeña niña color arándano! ¡Ah! ¡Santo as tu voz de ensayo! ¡Pero cómo voy a luchar contra el Profesor Malévolo ahora! ¡Debo volverme un juguete otra vez! ¡Nadie puede detenerme ahora! ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! ¿Qué te detiene? ¡Ya nos atrapaste! ¡Sí, sí! ¡Estaré ahí en un minuto! ¡Hola, oficial de policía Frizz! ¿Qué hace aquí tan temprano? No podía esperar a recogerte. ¡Vámonos! ¿Qué? ¿A dónde se lleva Mila? Voy a llevar a Mila a la cárcel. ¡Mila a la cárcel! ¡Mila a la cárcel! ¡Triciclo! ¡Mila a la cárcel! ¡Morfol necesita sacar a Mila! ¡Si Morfol ayuda al policía, entonces el policía liberará a Mila! ¡Tú tiraste basura! ¡Morfol te pondrá una multa! ¿Qué? ¿Por qué voy a recibir... Esta ni siquiera es una multa real. Ah, realmente no me gustaría estar aquí por mucho tiempo. ¡Morfol tiene que ayudar más al policía! ¡Fuera! ¡Fuera, dije! ¡Salgan de mi jardín! ¿Qué estás haciendo aquí, Morfol? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Fue malo con los pájaros! ¡La patrulla Morfol lo llevará a la cárcel! No puedes simplemente llevarte a la gente a la cárcel, Morfol. ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Eso fue realmente gracioso! ¡Oh, qué mal! ¡Ah! ¡Mucha basura! ¡Eso fue genial! ¿Eh? ¿Dónde están todas mis llantas? ¡¿Qué? ¡Una multa por tirar basura! ¡Wow! ¡Usted no puede estar en el pasto! ¿No puedo recostarme en el pasto en el parque? ¡Pues entonces! ¡Morfol le pondrá una multa! ¡Qué diantra sucede con los niños hoy día! ¡Eso fue fantástico! ¡Verdaderamente fantástico! ¡Eso fue genial! ¡Y siempre recuerda! ¡Nunca ir a prisión! ¡Nunca ir a prisión! ¿Ah? ¿Morfol? ¡Mila! ¡Ya no estás en la cárcel! ¡No! ¡Nunca estuve en prisión! El oficial de policía, Freeze, me trajo a conocer la comandancia. ¡Morfol quería liberar a Mila! ¡Y Morfol trajo al señor Vanderbuss a la cárcel! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No, no puedes simplemente poner a la gente en prisión, Morfol! ¡Me divertí mucho con nuestro pequeño amigo rojo! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que ir a hacer algo, Morfol. Pero es un secreto. Así que no puedes venir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Morfol va también! ¡No, Morfol! ¡No está permitido! ¡Adiós, Morfol! ¡Mila! ¡Mila! ¿Qué pasa, Morphle? ¿Sabe, papá? ¿Dónde está Mila? No, lo siento, Morphle. ¡Mila! 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 ¿Qué sucede, Morphle? ¿Está Mila aquí? No, lo siento. No la he visto hoy. ¿Está Mila aquí? ¿Qué? ¡No! ¡Mila no está aquí! ¡Está Mila en zoológico! ¡No, Morphle! ¡No está aquí! ¿No está Mila aquí? ¿No, Morphle? ¿Dónde está Mila? ¡Aaah! ¿Dónde está Mila? ¿Morphle llorando? ¡No en mi ciudad! Ven, Morphle. Apuesto a que Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. ¡Aún no has buscado en el patio trasero! ¡Aaah! 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 ¡Feliz cumpleaños, Morphle! Ahora abre tu regalo. ¡Yupi! ¡Hombre de acción! La justicia nunca duerme, pero tú debes hacerlo de nueve a siete. ¡Es hora de luchar contra el crimen! Justo después de que te la ves los dientes. ¡Mira, Morphle! ¡Así! ¡Aaah! ¡Morphle también! ¡Morphle también! ¡Aaah! No te preocupes, Morphle. Ya lo lograrás. Pero nunca serás tan bueno como este pequeñito. Les presento a Booba, nuestra nueva mascota mágica. A Booba le encanta hacer burbujas. Es como si lo hiciera flotar de felicidad. ¡Guau! ¿Lo ven? ¡Eso se ve divertido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ii! ¡Ja, ja, ja! Eh, Booba, esto ya es bastante alto. No puedo salir. ¡Morphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Aaah! ¡Valqueta! ¡Ah! ¡Ahora, Morphle! ¡Salvar! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oh-oh! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Morphle, ayudar! ¡Guau! ¡Mora! ¡Mila! 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 ¡Oh, no! ¡Hay un coche cayendo del cielo! ¡Ahí estás, buba! Escucha, no puedes soplar tus burbujas mágicas por todas partes. Está causando muchos problemas. ¡Oh! ¡No en mi ciudad! ¡Papá! ¡Morphle! ¿Puedes estallar mi burbuja? ¡Gracias, Morphle! ¡Pistomila! Creo que se fue por allá. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Mirá! ¡Me has salvado! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Genial! Temí que mi coche de policía se hiciera coche burbuja. Bueno, buba, la próxima vez que flotes de felicidad, por favor, no lo tomes tan literal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un dinosaurio de juguete! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Provetas problemáticas! Accidentalmente dejé caer este rayo vital que iba a presentar en la Conferencia Nacional de Ciencia. E hizo que tus dinosaurios de juguete cobraran vida. Pero se averió. Y ahora no puedo revertirlo. ¡Mila! ¿Puedes cuidarlos mientras yo arreglo mi rayo vital? Por supuesto, profesor Rashid. Estoy segura de que nos divertiremos mucho juntos. ¡Genial! Estaré de vuelta en cuanto pueda. Muy bien, dinosaurios de juguete. Mientras esperamos a que el profesor regrese, juguemos un juego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta! ¡Gracias! Ahora, juguemos a perseguirnos. ¡Comienza tú, T-Rex! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso fue divertido! ¡Pero ahora estoy cansada! ¡Sí! ¡Con hambre! ¡Sí! Deberíamos conseguir algo para comer. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Hagamos un picnic! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Listo! Eso tomó más de lo que esperaba, pero ya está reparado. Regresemos con los dinosaurios de juguete de inmediato. Espero que nada malo haya sucedido en mi ausencia. ¡Oh, caracoles! ¡Hola, profesor! ¿Quieres unirte al picnic? ¡Nos estamos divirtiendo mucho! Gracias, Mila, pero creo que es hora de convertir a los dinosaurios en juguetes otra vez. ¡Quieto! ¡Oh! ¡Oh! Profesor Rashid, creo que los dinosaurios de juguete no quieren volver a ser juguetes. Se están divirtiendo mucho más como dinosaurios vivientes. Sí, Mila, pero la ciudad no es un lugar para dinosaurios. ¡Tengo una idea! Tal vez Kenneth, el guardián del zoológico, tenga un sitio para ellos. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Son esos dinosaurios de juguete gigantes? Sí, el profesor Rashid accidentalmente hizo que cobrarán vida con su rayo vital. ¿Tienes algún sitio para que los dinosaurios vivan en el zoológico, guardián Kenneth? Pues, el zoológico solo tiene un lugar para animales grandes, y ahí ya viven los elefantes. Pero, durante mis viajes, creo que vi una isla deshabitada donde los dinosaurios podrían vivir. ¡Vayamos ahí ahora mismo, Murphle! ¡Ahí está! Parece que ya se están divirtiendo. ¡Guau! 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 Esta isla es un gran hogar para ustedes, pero nosotros también debemos regresar a casa. ¡Adiós, dinosaurios de juguete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí lo tienen, como lo pidieron muchos y muchos robots! ¡Perfecto! ¡Me alegra que les gustaron los anteriores, pero puedo preguntar para qué necesitan todos estos! ¡Nada, profesor! ¡Nada, profesor! ¡Y por favor, siga construyéndonos más! ¡Mila, quiero que me devuelvas mi coche de juguete! ¿Cache de juguete? ¡Yo no tengo tu juguete, Troy! ¡Sí que lo tienes! ¡Vi cuando te lo llevaste! ¡Si no me lo devuelves, se lo diré a tu papá! ¡Mila, no tener coche de juguete! Está bien, como quieran. ¡Troy, espera! Ahí estás, Mila. Iba de camino a una reunión muy importante cuando me lanzaste lodo. Pero yo nunca haría eso. Debo ir a casa a cambiarme, pero no he terminado contigo, jovencita. Esto es una locura, Murphle. Tenemos que averiguar qué está pasando. ¡Tranfórmate en un helicóptero! ¡Murphle, mira! ¡Ah! ¡Mila, causar problemas! ¡Oh, Murphle! ¡Esa no soy yo! ¡Yo estoy aquí! Debe ser un robot. ¡Tras él, Murphle! ¡Transforma un imán! ¡Llevémoslo a prisión! ¡El oficial Freeze sabrá qué hacer! ¡Oficial Freeze! ¡Hemos atrapado a un robot causando problemas! ¿Quieres decir como este? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuántos son? Profesor, necesitamos más robots. ¡Trabajo tan rápido como puedo! Estoy segura de que los robots están por aquí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muchas milas! ¡Muchas milas de los robots! Ah! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Debemos conseguir ese control remoto, Morphle! ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Mira! ¡Es Morphle! ¿Morphle? ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Atrápelo! ¡Morphle! ¿A dónde vas, pequeño robot? ¿Pero qué? ¡A todos los robots! ¡Atrapen a los bandidos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Por supuesto que ustedes estaban detrás de todo esto. Estoy muy apretado aquí, Stein. Haz de un lado, robot. ¡No! 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 ¡Morphle! ¡Atrapar bandidos! ¡Helado! ¡Atrapar bandidos!